Lo que yo decía, lo que yo decía de Pablo es que si bien, puta, fue bueno, nos dio resultados acá y todo, yo no creo que, o sea, yo creo que, mejor dicho, creo que este año teníamos los recursos económicos para poder replantear la forma en la que jugaba Alianza, de manera que, o sea, puedas ver el partido, un partido de alianza y decir, puta, qué bonito que juega Alianza, mañas. Y con Pablo no había eso, habían puntos y habían victorias y, puta, de concha a su madre, nos salió campeones y feliz y todo, pero yo creo que Alianza está para más. Hace un ratito me emocioné un poquito con mi carita de Inbep y no pude mencionar qué es lo que me gustaba de Pablo. Ahora, Pablo es un tipo, es un tipo fuera de la media, para empezar, es un tipo que ve el fútbol y si bien no es un entrenador tipo Areca, tipo Salas, que te da una semilla y te da una idea, es un tipo que tiene una lectura de juego de la puta madre. O sea, es un hueón que te hace un cambio y te gana partidos. Es un yo lo que yo no veo en Alianza. Ahora, mencionan que no alcanza a nivel internacional, ni cagándonos si va a alcanzar en la Copa de 2018 porque la gente dice, ya, hizo un punto. Juego contra Boca, subcampeón de esa Copa, jugó contra Junior, que fue subcampeón de la Sudamericana y jugó contra Palmeiras, que fue semifinalista de esa Copa. Entonces, en ese equipo, y encima los Halles no ayudaron porque la Zona tampoco ayudó. Yo no lo quiero victimizar a Pablo, pero tú no puedes, mientras Boca se jalaba a Cardona, a Tevez, los repatrios de China, tú no puedes jalar a Bernardo, o sea, era para acabarse de risa, o sea, tú no puedes ir con gambeta. O sea, tú tenías que planear, y la Copa de este año la dirige un partido, un partido, y eso es lo que a mí me da un poco de bronca porque yo creo que con un grupo de jugadores más a su estilo, no perdíamos con ese nacional que tampoco fue la gran cosa, o sea, vino acá, hizo lo justo y nos ganó 1-0. Sí, creo que este año, este año la expectativa, por lo menos de Alianza, porque creo que Binacional sí la tenía más jodida, Binacional jugando con River, jugando con Sao Paulo, y jugando con... Con LDU. Con LDU. Con San Pablo. Tres campeones, no, ya, Sao Paulo, no vamos a poner modo ESP y modo Fox, que dicen mal las cosas. Jugando con tres ex campeones de la Libertadores es bien pendejo. A pesar de la altura y ahora que la perdieron, peor todavía. Ya ahí ya pasaron las vergüenzas y todo lo que quieras. Pero Alianza sí la tenía más fácil porque en papel el rival más difícil era Racing, o sea, Nacional no es... Ah, perdón, perdón, perdón. Para mí Alianza peleaba Sudamericana, no peleaba otra cosa. Alianza no está, ni ningún equipo peruano está para ganar la Racing ni para ganar la Nacional de Uruguay. Si le sacas un punto, deberías sentirte más que feliz. Alianza sí estaba para ganarle a los Benekos. Eso yo sí asumo que era partido para ganar. Los entrenaban por Zoom, los entrenaban por Zoom, había que ganar. O sea, es un papelón histórico. No jodas, pehuegón. Claro, o sea... Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y en la vuelta tuvieron cinco infectados. Ustedes son cuatro infectados, perdón, o sea... No jodas, pehuegón, entonces pudimos ganar. O sea, esas son inoperancias putas de sala, hueón. Que yo sigo sin entenderlo. O sea, Richie me dice, no, es que Alianza no jugaba bonito. Oye, hueón, no es por nada, pero chupa la pehuegón, no jodas. O sea, jugar bonito no te lleva nada, hueón. Yo te quiero aclarar algo, yo te quiero aclarar algo. Disculpame. No es que el hincha que no... ¿Sabes? Hubo un récord de 10 partidos estadio lleno con 25.000 personas con Pablo. O sea, desde Huancayo el año pasado luego siguieron la semis, la final. Eran estadios llenos. O sea, eran 25.000 personas. Lo otro, lo que yo discrepaba con Ricardo, era que no es que no usaba muchos jóvenes. Es que hay que ser sensato para cómo usar los jóvenes. El año pasado acá la gente decía que Maxud era Zong y que Pablo le había troncó la carrera. Y de esas vino y le quitó lugar acá. Y le quitó lugar en Binacional, o sea, para acá darse risas. Entonces hay gente que es muy... O sea, exacto. Muy, 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 muy enamorada de los menores. Muy enamorada de los menores. De los potillos. Y Pablo usó jóvenes. Pero algunos jóvenes le rindieron o no. Fuentes, que fue el que más rindió, es basureado, tratado como el puto, por gente, por la gente. Por un señor acá también le dijo que Fuentes no servía. Puta, yo lo entiendo. Fuentes, tres veces nos metió a un pasito. ¿El señor soy yo? Fuentes, tres veces nos metió a un pasito de títulos. Con la San Martín en el 2017, con Melgar en el 2018 y con Cristal, dos semifinales. Fuentes, puta, va a parecer... Lo que pasa es que la gente tiene que ver los partidos. Ya, pero... Fuentes es un buen jugador. Fuentes es un buen jugador. Sí. Para lo de interior. ¿Por qué, güey? Para mí es un caso como Portales, güey. Simplemente tiene buen biotipo y ya está, viejo. No, viejo. Fuentes tiene algo que no tiene. Fuentes tiene algo que no tiene la mayoría. Fuentes asume. Y esa hueá es muy difícil medirla con números, con estadísticas. Chispazos. Es un hueón que... Son chispazos. No, asume. No, viejo, no. Un hueón que la rompe. Porque hay situaciones donde las papas se han quemado que no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él. ¿Y quién sí, güey? Dime un partido. Esos han sido momentos del equipo en colectivo, pero yo he visto a Alianza no caerle ideas y Fuentes aparecer con un cazazo de gol. O sea, Fuentes, en verdad, suena por la categoría de Fuentes Cartagena. Pero está bien, porque es lo que se trabaja en la semana. Fuentes, o sea, tú ves que Alianza te replica, o la Alianza de Pablo te replicaba jugadas que, de puta, que marcarían que Pablo usaban con Perú también. O sea, se valora el trabajo de Pablo en esa medida, ¿no? O sea, en pelota parada, era medio gol para Alianza casi, pero... Joder, güey, escúchame, tú estás muy enamorado del fútbol bonito, y el fútbol bonito es ganar, viejo. Acá en el fútbol bonito no es meter un taco, una pared, eso son huevadas. Y es una mentira, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Alianza ganó con ese estilo? Bueno, vamos a hacer, porque lo que pasa es que el hincha consume a Bates, el hincha consume a Gonzalo Núñez, el hincha consume a la gente de Movistar, que en su vida no... O sea, la gente repite, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que campeonamos jugando bonito? O sea, yo, mira, yo de lo que veo fútbol, el 2003 hubo una huelga. Hubo una huelga y el campeonato, y la final se fue en enero, y bueno, le ganamos a Cristal. En el 2004 le ganamos por una pendejada de Olchese, que en Cusco se abrió en el córner, y se abrió en un tiro libre, y anotó un gol que invalía el fair play. En el 2001, la apertura es excelente, pero en el clausura quedamos décimo. Es una gesta histórica de Alianza ganarle a un cinciano ahí en Cusco, bueno, no ganarle los play-offs, pero ganarle así. Pero no, o sea, no me vengan, que Alianza juega bien. Y en el 97, a Pinto lo querían votar, eso les toca ver, poco se sabe, pero el 5-4 con Cristal es un punto de quiebre. Entonces, y Peluso también era uruguayo, ajustó el culo, porque también tenía para ganarle la final en Cusco. Si Forsyth no tapa lo que tapa, era para, lo perdíamos. O sea, siempre Alianza, a Pablo lo han querido vender como que es Butrón y demás. Entonces, Butrón tiene los brazos de bufón, tiene las piernas de Zlatan y tiene el torso cristiano.